...embajador ahora como ministro del interior y con él vuelve la democracia cristiana a ser jefe de gabinete. ¿Cómo estás, ministro? Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Esto que le digan nuevo a uno a los 58 está muy bien. Es un periodo. Se agradece del alma. Ministro, sus primeras palabras como ministro del interior han sido acuerdos, prudencia, diálogo, pero fue más allá y criticó esto de utilizar esta metáfora de la famosa retroexcavadora que utilizó el presidente del PPD. ¿Usted no ha querido decir que su llegada al gobierno es un cambio de rumbo, pero por lo menos puede aceptar que su llegada al gobierno y este nuevo gabinete implica sacar el pie del acelerador de las reformas que están siendo más resistidas en este momento para algunos sectores? Yo no diría que sacar el pie del acelerador, porque los aceleradores, todos quienes conducimos automóviles sabemos que los aceleradores hay momentos en que se puedan ir más rápido, momentos en que hay que bajar un poquito el pie, pero no es que yo haya llegado a sacar el pie. Porque a mí me parece que sigue siendo muy urgente para este país ciertas reformas que están establecidas en el programa de la presidenta Bachelet de la nueva mayoría que tienen que ver con mayor inclusión. Ese sigue siendo un objetivo fundamental. Nosotros necesitamos un país más inclusivo, un país más igualitario, donde las oportunidades sean mayores, donde de una vez por todas podamos decir que la cuna o el lugar donde uno nació no marca su vida. Y ese es un objetivo central. A lo mejor hay momentos de curva, o hay momentos en que nos acercamos mucho a un lugar complejo de la carretera, que uno tiene que sacar un poco el acelerador. Pero el destino, el destino tiene que seguir siendo el que hemos prefijado y que apoyó una inmensa mayoría de los chilenos. Ya, pero entonces en el fondo también, si uno ve los hechos concretos de esta semana, hay un ministro de Hacienda que dice pausa reflexiva en la reforma laboral, que era una reforma que estaba siendo sumamente resistida, no solo por el empresariado, también por un importante grupo de los trabajadores. Pausa reflexiva y también usted fue súper claro con un tema que es muy también conflictivo para el empresariado y la oposición, que es la Asamblea Constituyente. Acá hay dos temas que estaban en el centro del conflicto y usted dijo paremos un poco, distendamos el ambiente. ¿Eso se puede decir? Sí, claro. Yo creo que hay momentos en que hay que distender el ambiente. La presidenta cuando nombra a este ministro del Interior, lo nombra con sus características, con su mochila, con su ADN, como se dice ahora. Y bueno, yo soy una persona que creo en un Chile que estamos construyendo, pero creo que la forma, o las formas, tienen que ser formas de más diálogo. Y yo creo en los acuerdos. Creo que a Chile le ha ido bien en los momentos de acuerdos. Y le va mejor cuando reformas indispensables tienen un sustento y una legitimidad mayor. Particularmente, creo que en un momento en que la política y también el gobierno tienen un juicio más bien bajo en la ciudadanía, nosotros tenemos que ser capaces de decir, mire, seguimos creyendo en lo fundamental, pero estamos dispuestos a buscar fórmulas para ser más atractivos, que tengan más sustentación esas reformas. Me parece que es bastante lógica. Ahora, en el tema de la pausa reflexiva, yo creo que era bastante obvio la reforma laboral, ministros que vienen llegando, que tenían que incorporarse un poco más a la discusión, pero ya esta semana comienza la discusión legislativa. Ministro, todos hablan de usted como un moderado. De hecho, le han tirado flores esta semana desde el empresariado y también desde la oposición, por nombrar algunos, el senador Alberto Espina, también Andrés Salamán. Algo parecido a lo que ha ocurrido con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. ¿Por qué cree usted que en este clima recibe tantas flores del empresariado y de la centro derecha? No, pero me han llamado amigos también de la democracia cristiana. Bueno, lo mínimo. Y del Partido Socialista. Pero eso se da por descontado. No siempre hay que dar por descontado a alguien que a uno lo quiera mucho en su familia. Así que, por eso quería decirlo. He tenido buenas vibras de mucha gente. Y también de las personas que usted me dice, que además no es mucho a la sorpresa, porque son compañeros míos de universidad, me conocen en mis fortalezas y mis debilidades. Pero he tenido buena onda en muchas partes. Yo creo que el país quería tener un momento de respiro, de entender que hay una esperanza de volver a confiar en la política. Hay un tema central que es esencial para lo que viene. Es que haya más confianza en la política, en el empresariado. El país tiene que, como yo dije en una entrevista, en otro medio de comunicación, la gente está ávida de confiar más. Y eso quiero ser un aporte para la presidenta. Por eso me nombro que yo soy un aporte para la coalición que pertenezco. Y aunque parezca un poco pedante, desde mis posibilidades, que no son muchas, ser un aporte para el país. Ya, pero hablando de la confianza, ¿no puede convertirse usted en que su problema ahora no sea? No puede dar confianza a la oposición, como era necesario antes, sino que a los sectores más radicales de la nueva mayoría, que es su coalición. Me refiero a Camila Vallejo, Quintana mismo, ¿cierto?, con que usted ya tuvo su primer enfrentamiento, verbal al menos, Girardi, que no quieren retroceder en el ritmo que llevaba la presidenta Michelle Bachelet en las reformas, y que quieren además imponer su mayoría en el Congreso. ¿Cómo los va a reencantar a ellos, a dar confianza a esos sectores? Que lo están mirando con recelo. Sí, no sé si con recelo, pero... ¿Lo llamaron para felicitar hoy? Sí, estuve reunido con Quintana Girardi, los senadores del PPD, muy buena onda, estuve, voy a estar con el Partido Comunista, probablemente va a estar también Camila Vallejo. Algunas diferencias pueden haber respecto... Yo, tú me decías al comienzo, usted es una persona moderada. Sí, yo soy una persona moderada, desde, pero pertenezco a una coalición de centro izquierda. En su primera versión, la concertación, donde fui miembro del gobierno, diputado, y ahora que he sido ministro de Defensa y recién nombrado ministro de Interior. En consecuencia, yo creo que tenemos que tener un ánimo cívico de construir. No de descalificar previamente este señor es moderado. Yo tengo una visión de Chile que la ha tenido siempre. Y la presidenta, que aquí es lo fundamental, es la presidenta. Ella decidió nombrar... Con mis características, si alguien pretende que yo me convierta en un inmoderado, o en un revolucionario, sería raro haberme nombrado a mí. Y, pero hay un tema que usted ha dicho, que usted cree en los acuerdos. Y la nueva mayoría ha dicho, de alguna manera, que hay que enterrar la democracia de los acuerdos, avanzar mucho más rápido. Es decir, hoy día el ministro del Interior no está en sintonía con un amplio sector de la nueva mayoría. Pero hay ejemplos de todo. Por ejemplo, el esfuerzo del ex ministro del Interior, don Rodrigo Peñalillo, en materia de invitar a más al cambio sustancial del binominal, fue un esfuerzo que invitó a mucha gente. Y de hecho logró el concurso de gente no de la concertación, de la nueva mayoría, para poder aprobarlo. ¿Le cuesta hablar de la nueva mayoría? ¿Se le sale la concertación? Bueno, porque fueron 25 años. ¿Le gusta decir nueva mayoría o no le gusta mucho? Sí me gusta, me gusta. Lo que pasa es que cuando uno ha tenido un matrimonio de 25 años, yo supongo que de repente se equivoca con la nueva señora y puede decir el nombre de la anterior. Ya. Ah, pero es nueva señora. Ministro, uno de los temas que ha marcado la agenda... Además yo estoy orgulloso, fue un buen matrimonio, fue una buena autorización. ¿Pero se terminó ese matrimonio? Se terminó, se terminó, se terminó, porque así todo debe ser la coalición de más larga data de la historia de Chile. Ministro, uno de los temas... Y la más exitosa. Uno de los temas que ha marcado la agenda de esta semana ha sido la permanencia o la postura, ¿cierto?, del director de impuestos internos, Michel Jorrat. Hay diputados de su misma coalición, del oficialismo, que piden su salida. El ministro Insunza, si bien se desdijo, retrocedió a sus palabras, dijo, ¿cierto?, que se cometió un error al decir por parte de Jorrat que se iba a inhabilitar en fiscalizar asesorías y negocios y por otro lado, el lunes presenta una querella en contra, una querella personal en contra de Giorgio Martelli. Hoy se conocen correos... Personal no. Una querella contra Giorgio Martelli, a eso me refiero. Hoy se conocieron correos entre el director de Jorrat y su segundo que demuestran el quiebre que hay al interior del servicio de impuestos internos y lo complicado que está el organismo con casos como SQM y Penta. ¿Puede seguir Jorrat a cargo de impuestos internos? Yo creo que es una cuestión de evaluación que usted da elementos que justifican la evaluación y esa evaluación la está haciendo, me consta, no es que tenga duda, me consta, la está haciendo el señor ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Y obviamente esa evaluación respecto de la determinación final tiene que ser resuelta por la señora presidenta de la República. Ya, pero llama la atención que no ha sido resuelta todavía y se lo digo porque usted mismo hoy día habla de la avalancha de desconfianza que hay en la política de los negocios y en que la presidenta Michelle Bachelet realiza este cambio de gabinete precisamente para recuperar esa confianza. ¿No es incoherente e imprudente no hacer cambios en impuestos internos? Pero Connie, yo no voy a hacer una evaluación públicamente en un área que no me corresponde directamente. Es imposible. Yo creo que tiene que haber un orden en el gabinete y el orden de la decisión respecto del tema que usted con razón me pregunta. O sea, yo no puedo sorprenderme que tenga alguna duda. ¿Y usted es el jefe político del gabinete? Sí, pero hay áreas y competencias y eso lo está haciendo el ministro de Hacienda que además creo que es una persona muy competente y que tiene enorme duda que la decisión que la Sobre va a anunciar luego de hablar con la presidenta en esta materia va a ser más o menos rara. Pero, ministro, usted diciendo que está siendo evaluada es un tema que se está evaluando. ¿Eso quiere decir que hoy día se está evaluando la continuidad de Michel Jorrat? O la permanencia. O la permanencia. Cuando se evalúan las cosas puede ser por uno o por otro lado. Ya, pero se están evaluando estas dos cosas. O sea, son las dos posibilidades y esta semana debiéramos saber si continúa o no Michel Jorrat a cargo del servicio de impuestos internos. Yo creo que eso se lo concedo. Es una cuestión que requiere de una decisión pública durante un plazo breve como esta semana. Para que no quede una nebulosa. ¿Usted cree que ha perjudicado políticamente al gobierno esta cantidad de cuestionamientos y esta nebulosa respecto al director del servicio de impuestos internos? A mí lo que más me complica es el servicio de impuestos internos. El servicio de impuestos internos es un servicio en Chile realmente notable. Es un servicio que hace muy bien su trabajo. Es un servicio técnicamente notable. Y los chilenos que somos contribuyentes lo podemos acreditar todos los años. Es un servicio que tiene ranking de recaudación muy importante. Muy importante en comparación con economías parecidas a las nuestras. Consecuencia, hay que cuidarlo como hueso santo. Y se ha cuidado como hueso santo desde ese gobierno porque está en el centro de la polémica y lo que se está cuestionando es la independencia del director que es el centro de la fortaleza del servicio de impuestos internos cuando funciona bien. Por eso le digo hay que cuidarlo y el tironeo a mi juicio no cuida un servicio está en la naturaleza por eso hay que resolverlo luego. No soy yo quien debe resolver ni quien debe anunciar. Ahora, una de las cosas que demoró el cambio de gabinete fue la revisión de los postulantes para estar seguros de que no tuvieran ninguna que no habría boletas comprometidas ni cero vinculación con los casos que están siendo investigados. ¿Por qué aquí no se aplica el mismo criterio en el caso del director de impuestos internos? Porque el gabinete es otra cosa. El gabinete es después de la presidenta en el ejecutivo en la máxima instancia y se trataba de un nuevo gabinete y se hizo esa revisión fue por aquello. Estos son cargos de confianza de la presidenta pero que se relacionan con estos ministros nombrados. ¿Pero como criterio a usted no le parece que debiera aplicarse lo mismo? Yo creo que siempre hay que revisar a las personas que se van a nombrar en cargos de confianza. No sabía que se había hecho una revisión pero me parece bien. ¿Pero usted no sabía que uno de los que... A usted no lo revisaron que no tuviera... Pensando que además la democracia cristiana hoy día está... Bueno, si me revisaron no supe. Ya, pero usted no encuentra que es de rigor que hoy día con las circunstancias que se está dando los ministros... Siempre bueno. Siempre bueno revisar. ¿Hay aclaridad que los ministros actuales del gabinete no tengan alguna boleta que explicar cómo lo tuvo que hacer Rodríguez Pallelillo? No solo en las circunstancias actuales siempre creo que las personas que asumen cargos de confianza de poder de toma de decisión tienen que ser sujetas a un estándar más allá del normal. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con más aquí en Protagonistas. Muchas gracias. Pausa que refresco. Va. Estamos de vuelta en Protagonistas esta noche con nuestro invitado el ministro del Interior Jorge Borges. Ministro, su partido la democracia cristiana también ha estado de distintas maneras involucrado en las investigaciones de los casos Soquimiche, Pentado, todas las derivadas políticas. Hemos sabido entonces de la investigación de los hijos del senador Pizarro por estas asesorías orales en el marco de la lista SQM la semana pasada la querella del Servicio Impuesto de Internos a una militante clásica Clara Benzane por el tema de financiamiento de campaña de Eduardo Frei. Hay también un tema con una ONG de Carolina Leitao que también está siendo investigada. ¿Usted personalmente cree que el actual senador Jorge Pizarro, actual presidente de la democracia cristiana, es la persona llamada a liderar el problema que está viviendo la democracia cristiana con esto siendo que él además está involucrado de alguna manera emocionalmente por lo menos porque sus hijos están siendo investigados? A ver, Jorge Pizarro fue elegido por los demócratas cristianos y demócratas cristianas hace muy poco con un porcentaje de votos bien notable respecto de quiénes eran los otros competidores. Pero no se sabía este tema. Sí, está bien. No se sabía el tema. Pero lo concreto es que tiene una legitimidad democrática en un partido que además tiene la gracia de elegir directamente a sus conductores. Yo voy a ser bien franco. Yo conozco a Jorge Pizarro desde hace muchos años desde la universidad. Él era el presidente de la Juventud Mota Cristiana cuando yo ingresé al año 76 a la democracia cristiana en la escuela de derecho. Yo no tengo ninguna duda personal que Jorge Pizarro cuando si llegara a la conclusión que se hace incompatible su condición de presidente del partido con su compromiso paterno que lo tiene por cierto con sus hijos no va a tener ninguna duda de dar un paso al costado. No tengo ninguna duda. Si por el contrario si él es capaz de llevar esto sin entrar en alguna contradicción respecto de los tiempos que tiene que dar puede seguir perfectamente. Jorge tiene entre otras características tiene una de mis juicios bien importante en la vida y en la vida de un tipo valiente valiente que no sea milana pero yo creo que va a ser capaz de tomar una decisión yo no le doy a nadie estar en una situación de duda pública respecto de lo que han hecho sus hijos además desgraciadamente en nuestro país se ha establecido una cosa bien complicada que se establece que cuando los fiscales inician una acción ejerciendo la pretensión punitiva del Estado de la persecución de un delito se convierte eso definitivamente en condenado por favor nuestro Estado de Derecho nuestra Fiscalía que funciona muy bien nuestro Estado de Derecho quienes determinan las culpabilidades son los tribunales de la República pero eso es por el lado jurídico y eso fue un gran avance que hicimos antes estaba todo confundido los jueces ese es el tema jurídico pero aquí estamos hablando de las consecuencias políticas que tienen los actos y hablando en el mismo contexto de recuperar las confianzas que es lo que está intentando hacer el gobierno al propio Rodrigo Peñalillo finalmente le costó el cargo el tema de las boletas ¿no debiera que ocurrir lo mismo con el presidente de la democracia cristiana? ¿usted no daría un paso al lado si estuviera en su caso? es tan difícil poner en hipótesis que uno no está viviendo probablemente si yo tuviera un caso de esa naturaleza habría renunciado por estar destruido porque probablemente no tengo la fortaleza que Jorge tiene para enfrentar a este tipo yo le saco el sombrero como lo ha enfrentado pero más bien y por el bien ¿qué tipo de cosas? pero por el bien del partido es decir no pensándolo a nivel personal sino por el bien del partido es que me preguntó qué habría hecho yo sí por eso pero no pensando en el tema emocional por el bien del partido usted no habría renunciado porque usted ministro ha dicho que acá hay un tema de los fiscales y todo acá hay una crítica al interior de la ADC que le están pidiendo la renuncia y que haga un paso y que dé un paso al costado a Jorge Pizarro sí hay militantes que legítimamente pueden decir eso yo le contesto mi respuesta es más que como he dicho al interior porque me han preguntado una cosa la ADC es una respuesta más bien como militante la ADC yo creo yo no tengo derecho a no tengo derecho a establecer una incompatibilidad de ejercicio con los antecedentes que yo he visto en la prensa y decir está obligado a renunciar no tengo ese derecho no me hallo no me hallo la condición moral de dar una elección de ese tipo yo la había más bien andado aprendiendo lecciones morales que otorgándolas y usted tiene alguna crítica al comportamiento de la fiscalía con lo que acaba de decir con respecto a la administración no 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 mire yo soy un gran un gran he participado en el nuevo sistema de procesar penal desde su inicio y soy un gran defensor y fue una gran noticia para Chile a uno le puede gustar más determinadas acciones como lo hacen los fiscales lo que yo he dicho no es una crítica he dicho una cosa obvia en Chile en nuestra institucionalidad en nuestro estado de derechos quienes determinan las culpabilidades no son los fiscales ellos ejercen la pretensión punitiva del estado de manera exclusiva a veces compartida con otras instancias pero la determinación de culpabilidad no pasa por la decisión de un fiscal gracias a Dios y en eso cambiamos porque antes todo pasaba en manos de un juez del crimen ministro nos quedan 30 segundos aprovechémoslo usted espera que le vaya mejor que a sus otros correligionarios que fueron ministros del interior de la presidenta Michelle Bachelet estamos hablando de Andrés Saldívar que la verdad que duró muy poco en el cargo Belisario Velasco que renunció al ministerio del interior cuál va a ser su clave para que no le ocurra lo mismo que le ocurrió a sus correligionarios siendo teniendo el mismo cargo siendo del mismo partido con la misma presidenta que me vaya como Krauss que duró los 4 años pero Krauss no tenía un presidente de O.C. pero cuál es la clave para una buena relación con la presidenta según lo que usted hace como diagnóstico respeto lealtad confianza y ser capaz de decir las cosas con lealtad no con incondicionalidad con lealtad le queremos agradecer al ministro del interior por haber estado esta noche en la tabla gracias ministro gracias ministro y nosotros volvemos a